Esta es la historia real de tatuaje. El origen del tatuaje no se sabe con exactitud, ya que se cree que este arte era conocido por numerosas culturas alrededor del mundo, pero practicado de forma diferente. Se apunta a los hombres euroasiáticos del periodo neolítico como los primeros tatuadores, hace más de 5.000 años, a juzgar por los restos encontrados a finales del siglo XX, en Siberia y el delta del Danubio. Al mismo tiempo la cultura celta y germánica utilizaba el tatuaje con fines bélicos. Los japoneses tatuaban figuritas de barro que acompañaban a los difuntos en su camino al paraíso, y los aztecas tatuaban especialmente a los niños, con tal de rendir tributo a los dioses. Las cosas que a veces nos pasan son por ser curiosos, como lo que hace poco tiempo me ocurrió, por una decepción de una persona que por respeto no diré su nombre. Ella estuvo jugando con los sentimientos de un gran amigo que me contó esta historia. Fue en diciembre de 2017. Hacía calor. Él venía peleándose con su novia, de muchas idas y vueltas. Y esa tarde me citó en el café de Rosario y José María Moreno, para contarme esta historia. ¿Te acordás de Daniela, no? Sí, ¿qué pasa? ¿Por qué tanto misterio? Desde ayer que me venís mandando mensajes, que nos juntemos, que me lo tenías que decir en persona, ¿por qué no me pudiste contar por WhatsApp? ¿Qué pasó? Mira, lo que te voy a contar, en confianza, porque sos mi mejor amigo, te pido por favor que no salgas de acá. Resulta que Daniela me estaba engañando. Me habían dicho unas amistades allegadas a mi familia que ella se estaba viendo con unas personas en distintos lugares de la ciudad, y que la habían visto con otros pibes, un poco raros, sobre todo en su comportamiento, ahí por la zona de Ciudadela. Yo realmente no le hice caso porque vos sabés que estaba muy enamorado de ella. Pero pará, ¿cómo que estabas? ¿Qué pasó? Bueno, la estuve siguiendo a escondidas durante un tiempo. Realmente no veía nada malo en ella, tampoco en esas amistades, vos sabés que yo no soy celoso. Pero hace un mes, cuando la invité a la tarde al cine, ella me dijo que no, por teléfono, que se sentía mal, y yo escuché otra voz, yo escuché otra voz. ¿Ves? ¿Y qué pasó? Bueno, la estuve siguiendo. Fui hasta la casa, me quedé en la esquina. La vi que salió acompañada de un tipo delgado, de pelo largo y ropa oscura. Lo seguí sin que se dieran cuenta. Bueno, eso pensé, hasta que el tipo se dio vuelta en un momento, y me miró con burla. Así pasé un buen rato hasta que llegaron a una casa grande de dos pisos, una linda casa que está ahí en Ciudadela. Incluso tenía un aspecto retro a la fachada. Me escondí lo más cerca del lugar que pude. Al rato comenzaron a llegar otras personas. Todas venían en pareja, eso se me hizo todavía más raro. Cuando entraron todos, y ya era de noche, me metí en el jardín de la casa. No sé si hice bien o hice mal, pero miraba por la ventana y veía que no había nadie, y en un momento no aguanté más y me metí en la casa, toda de madera. Me la jugué, me podían haber matado a tiros. Y empecé a escuchar unos ruidos, que me llevaron a una puerta que daba como a una especie de sótano. Al estar adentrándome más y más, escuchaba como si estuvieran rezando o cantando, la verdad no sé. Fue todo tan rápido y estaba tan nervioso, cuando por fin vi lo que estaba pasando. Sentí un golpe en mi cabeza, me desmayé y me desperté en mi cama. Bueno, no puede ser posible eso. A lo mejor estabas soñando y todo esto. ¿Vos estás fumando droga otra vez? No, te lo juro que no. Te lo juro que no. Eso es lo que quieran que piensen, que lo inventé. Se me quedó grabada la escena. Estaban todos completamente desnudos, frente a una imagen oscura, y a Daniela la tenían postrada a sus pies. Esto lo recuerdo patente, y no creo que haya sido un sueño, fue real. Y si no, ¿cómo explicas esta marca en mi mano derecha? ¿Qué marca? Este tatuaje, que parece una mancha oscura. ¿Cómo me explicas esto? La marca que tenía mi amigo, era parecido a una de las manchas del test de Royar. Esa que parece un murciélago. Perdóname, esto es un tatuaje que te quedó mal. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cómo te hiciste esa mancha? Te aseguro que no, no me la puedo sacar con nada. La tengo desde esa noche. Quiero que me acompañes a esa casa, y así vas a probar que no fue un sueño. Siempre nos gustó hacer exploraciones urbanas, y teníamos la excusa perfecta para hacerlo otra vez. Un rato más tarde lo tenía en la puerta de mi casa, para dirigirnos a ese supuesto lugar. 22 de diciembre, 2017. Nos tomamos el metrobús, y nos fuimos a Ciudadela. Llegamos a la casa. Por cuestiones legales, no voy a dar detalles de dirección. Mirá, es esa. Te lo dije. Vamos, entremos por la ventana. Cuando estuve frente a la puerta, sentí un escalofrío que me recorrió todo el ser, anunciando por adelantado que algo malo iba a pasar. Con la cámara en mano y la linterna ya encendida, nos armamos de valor, y comenzamos a descender por esas escaleras tan fúnebres, que cuando estábamos ya en ese lugar que era frío, pese a que afuera era verano, y oscuro, pese a que afuera todavía era de día, comenzaron a fallarnos las linternas, por lo que usamos la luz de la cámara. A todo esto quiero contarles que la casa parecía abandonada. De hecho, tenía una faja de clausura y una pila de impuestos en el jardín, que estaba sucio y descuidado, como si hiciera años que nadie vivía allí. Todo estaba con un aspecto muy deteriorado. Las manchas en las paredes no sé si eran de sangre o qué, pero daban miedo. Y en ese sótano de esa casa de Ciudadela, frente a un altar, estaba tirada una prenda, la cual, al verla, mi amigo la reconoció. Esa es mi camisa, la que me regaló Daniela el año pasado. Hacía rato que la buscaba. En ese momento, una risa macabra se dejó escuchar. Se apagaron de golpe las luces, y como pudimos, salimos corriendo de ahí. Mientras más nos alejábamos, más cerca y con más fuerza se escuchaba la risa. Salimos del lugar, y yo no quise volver a entrar. Saludé a Carlos, a mi amigo, y me fui a mi casa. La cámara tenía batería cero, ni siquiera se podía encender. Sin embargo, sé que se había grabado. Lo primero que hice cuando llegué a casa fue ponerla a cargar. Me quedé dormido. A la mañana siguiente, lo primero que hice fue revisar la grabación. Y les aseguro, me quedé asombrado, porque en ella se lograban ver personas inertes, como en trance, ahí paradas, solamente observándonos. Y cuando enfocamos el altar, una sombra humanoide y oscura estaba señalando a mi amigo. Les juro que era increíble. No estaban en ese lugar, pero sí quedaron grabadas en la cámara. Ese momento fue interrumpido por el sonido de mi teléfono. Hola, número privado. Lo único que escuché fue... Tu amigo es el próximo. Lo que siguió me lo voy a guardar para mí, porque es bastante traumático. Pero mi amigo Carlos cayó enfermo, pasó las fiestas en un hospital, internado. Empezó a desvariar, adelgazó 20 kilos, dejó de hablar. Una tarde que lo fui a ver al sanatorio, mientras estaba con él, abrió los ojos, empezó a temblar. Como pudo, levantó su mano y señaló detrás de mí. Se sacó el oxígeno que tenía puesto y me dijo con una cara aterradora, Está tras tuyo. Está tras tuyo. ¿Quién? Le dije. Mi amigo volvió al trance. Se colocó el oxígeno y dejó de hablar. Recibí varios llamados telefónicos de números privados. Otro de los llamados, en medio de la noche, me dijo, Tu amigo no murió, tuvo suerte, porque él no lo va a dejar en paz. Era todo muy extraño. Daniela, la novia de mi amigo, nunca lo había ido a visitar y había cortado totalmente la relación con nosotros, conmigo puntualmente, porque ella decía que yo le llenaba la cabeza. Pero un día tomé coraje y la fui a ver. Toqué el timbre de su casa, tardó 20 minutos en bajar y cuando finalmente lo hizo, con cara de enojada, lo único que me dijo fue, Hice un pacto de sangre para que él me amara por siempre, pero salió mal. ¿Pero qué hiciste? Si él te amaba de verdad, ahora lo condenaste. Fue lo que me salió decirle en ese momento. Ella me dijo, La única manera de que él safe es que queme todos los regalos que le hice con sal. Solamente así podrá estar bien. ¿Pero por qué no lo vas a ver vos? Porque no puedo. Aunque ustedes no lo crean, le conté esto a los padres de Carlos e hicimos lo que nos pidió Daniela. En una semana mi amigo mejoró y después de un tiempo ya no recordaba nada de lo que había pasado. Daniela se tiró a las vías del tren y en la casa de ella, la nota que dejó para sus padres decía, La única manera de liberarlos a todos es entregando mi vida. En el velorio de Daniela estuve nuevamente con Carlos. Todavía recuerdo la imagen de su mano con ese extraño tatuaje, acariciando el cajón. Cuando al día siguiente pude hablar más tranquilo con él, le dije, ¿No pensás sacarte ese tatuaje? ¿Borrarlo de alguna manera? Carlos me sonrió de una forma rara y les aseguro que de adentro de él salió esa risa macabra. Esta historia es real. Tatuaje 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 Tatuaje